Vengo, yo soy hip hop, yo soy hip hop Te recomiendo un buen desayuno, esto no es bueno para cerebro que estén en ayuno Por tal yo sueno, he visto mucha mierda por ahí de si si Comentarios no me afectan a mi, soy millonario Pero no de esos tickets que trabajan por salario Pero no de esos tickets que tienen muchos amigos La calle la cogí de abrigo, fui muy coherente Prefiero ser más positivo que competente Entre tanta gente me destaco, opaco Cantante malo con mucha pintinada en el casco Me buco el saco pero con cotorra plena Con pocos roces sin frontear con vaina ajena Que tú tienes que, buen mamañema Tu problema lo conozco bien, yo fui del sistema Rema, se te borran las yemas de los dedos Ema, detén el buque aquí mismo me quedo Me harté de tanta hipocresía, de la falacia De creerme mundial, siendo un come mierda en Asia Hoy voy hacia mi norte inmaterial Rivales ya no tengo, llego el ciclo vital Calculando bien, dinero no es mi problema Mi problema es vivir feliz haciendo lo que quiero Y como soy rapero estoy rapeando Me quite de todo aquel que no alcanza mi nivel mental Soy arrogante y fatal, presta atención Que libraré tensión con este método que aplico Lo que aprendí lo pongo en práctica pero no explico No me identifico, nací en el ochenta y pico Vengo de la época avanzada Tengo mi intelecto de carnada En esta guerra nadie ubica mis coordenadas Mi letras son granadas en tu oído detonadas Porque vengo de la época avanzada Tengo mi intelecto de carnada en esta guerra Nadie ubica mis coordenadas Mi letras son granadas en tu oído detonadas Nice to meet you, yo soy el lápiz, dominicano No grabo con guares ni gusano No brego con chotas, a falsos le meto mano No cuento con tigre, cuento con mi dograno Ni capo, ni pelotero, artista famoso Me jalté de locuero, en familia reposo No canto pa' que te ría, no soy Raymond Pozo Fuck everybody, conozco el negocio Y unos cuantos conocidos tengo que le llamo socio Tengo pocos amigos, soy muy cauteloso Me curo en mi camota grande con estos babosos En faldao su vida entera y con carita de rabioso Ustedes no son de na', yo estoy bien claro Se embalan de que suenan dos disparos Los que me conocen bien saben que yo soy caro Que no hago mucho coro, que soy un tipo raro De esos autodidactas sobre los que redactas Con dos apellidos firmes en mi acta de nacimiento Soy un varón de casta pura, de muy fino linaje Pa' upérrima basura ¿Cómo te atreves a emitir tu comentario absurdo Sobre este culto con mil letras de aturdo? Miserable burdo, basura irreciclable Sigue siendo un palurdo, hablador detestable A mí no me importa la mierda que tú hables Yo estoy claro que tú te estás comiendo un cable Eres un miserable, mujer de pecho liso Yo soy agua potable y no pido permiso En mi perímetro sigo poniendo capítulos Repardo mi palabra en mi dos testículos Mientras que tú sigues siendo un ridículo Judas Iscariote, traidor discípulo Vengo de la época avanzada Tengo mi intelecto de carnada En esta guerra nadie ubica mis coordenadas Mis letras son granadas en tu oído detonadas Porque vengo de la época avanzada Tengo mi intelecto de carnada En esta guerra nadie ubica mis coordenadas Mis letras son granadas en tu oído detonadas En YP de Soul En el instrumental Lápiz consciente De una época avanzada Vine del futuro One love República Dominicana Cicatrices El álbum